Han duplicado el número de socios y hacen públicas sus cifras para animar a otros jóvenes emprendedores a crear sus propias empresas. Están convencidos de que en la provincia de Ourense hay oportunidades para todos los sectores. Y aportamos a la provincia una facturación de 21 millones de euros y casi 200 puestos de trabajo. En este momento tenemos clientes en 20 países y como podréis ver en las siguientes diapositivas hay empresas muy importantes que confían tanto en nuestros productos como en nuestros servicios. Esto es un poco una referencia que puede ayudar a ver lo que es la importancia de los jóvenes empresarios en el sector empresarial de esta provincia. Entre las actividades que la Asociación de Jóvenes Empresarios programará este año hay un curso de comunicación que impartirá Manuel Campo Vidal el 6 de noviembre. Siempre decimos que uno puede tener un muy buen producto o puede vender un muy buen servicio pero si no tienes la capacidad de venderlo adecuadamente o no tienes la capacidad de comunicarlo de la manera adecuada al final difícilmente lo vas a vender. Entonces nos parecía muy importante que nuestros jóvenes empresarios estuvieran capacitados para comunicar de manera adecuada. A mayores tendrán al presidente de la Junta en su próximo desayuno de negocios y convocarán el premio Joven Empresario en el que incluyen este año la categoría de Joven Emprendedor.